Una pañadera Sí, es una pañadera Gracias Oh, esto es para los pañales No, no, no Bueno, pero, pero Estas son Estas son Estas son Estas son Esta es para esto Para los pañales Estas son 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 y 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